El triatlón es un deporte que se entra en una media de 5 o 6 horas diarias, casi 7 días a la semana. Yo empecé en el triatlón muy tarde, con 23 años. El primer año tuve un buen resultado, conseguí ser segunda en el campeonato de España de Duatlón y me enganchó, cuando eres competitiva y te sientes alante, te ves otra vez, que has vuelto a nacer, que estás capacitada para dar lo mejor de ti y ya el segundo año que lo tomamos más en serio, pues fui campeona de España en Sufilen Tres, fue el boom. Ya he ido a un mundial, un europeo, campeona de España y ya el remate fue que me dijeron que si queréis a la residencia Hockey in Blue. Esa es una beca que dan a muy poca gente a privilegiados en España, es una beca de alto rendimiento. Yo tuve cuatro años en Madrid y bueno, la verdad es que fue un sueño, porque ahora miras para atrás y ves lo duro que fue, la cantidad de lágrimas que echaste, lo que echaste de menos a tu familia, también lo privilegiada que fuiste. Tenemos que hacer encajes de bolillo para poder vivir y si un año, por lo que sea, no tienes resultados, el año siguiente no tienes beca ni tienes ayuda. También trabajo, tengo varios trabajos, soy entrenadora personal, colaboro para la notergia web y luego soy directora de una escuela municipal dual law y además entrero, sí. Uno de mis objetivos a largo plazo es ir a Río de Janeiro, hasta dentro de dos años no tengo que empezar a luchar por la plaza olímpica. Será un camino muy duro, de muchas rocas y habrá que subir muchos escalones, pero bueno, eso es lo bonito del deporte. A mí las cosas fáciles no me gustan, me gustan los retos y lo difícil y bueno, para eso me marco cosas inalcanzables o difíciles de llegar.